hola chicas cómo están bienvenidas sean todas a una entrega del rincón de roxy a una nueva entrega del rincón de roxy hoy le quiero traer esta hermosa argolla decorada en cristales a veces tenemos estas argollas verdad que queremos darle un toque diferente hoy va a ser prácticamente un vídeo para prácticamente para aprender y para reciclar algunas piezas que tenemos ahí queremos darle un toque diferente hoy quiero traerles esta nueva propuesta de una argolla decorada en cristales y alambre esta es la nueva propuesta que le voy a traer hoy este nuevo vídeo lo vamos a hacer despacio yo le voy a decir desde ahora yo no soy muy muy experta en el área de alambre de alambrismo no soy experta trabajando eso pero si le voy a enseñar la manera de manera fácil como yo lo sé hacer verdad cada quien trabaja a su manera y cada quien tiene algo nuevo que hacer entonces yo le voy a enseñar de la manera que yo sé para tratar para decorar esto es para decorar estas argollas que ya tienen un tiempo en mí en mi caja de accesorios y vamos a darle un toque diferente a las argollas espero que este vídeo le guste mucho y que puedan aprender algo y que también hagan cosas diferentes no tiene que ser exactamente igual como yo lo hago bueno para eso vamos a utilizar muy poco materiales como ustedes pueden ver no hay muchos materiales si le voy a recomendar que tengan un buen juego de pinza porque la vamos a necesitar vamos a necesitar la pinza aplanadora la de corte y la redonda vamos a utilizar también miren vamos a utilizar este hilo ay perdón dije hilo no vamos a trabajar con alambre disculpen lo que pasa que es la la costumbre miren yo voy a usar este calibre de este calibre de alambre de esta marca porque este hilo este alambre este alambre tiene una muy buena calidad no sé no se le no se le va el color tan fácilmente dura mucho tiene una larga durabilidad en manteniendo su color entonces para tener un buen manejo del alambre de este alambre necesitamos un alambre que sea firme pero también a la vez que sea manejable porque también vamos a utilizarlo cociendo las manos y tengan cuidado para que no se huyen con este alambre miren yo voy a usar este calibre que es 24 si ustedes pueden pueden usar el 26 y pueden usar también el 22 de esta marca voy a utilizar los cristales número 4 y esta argolla esta argolla es mediana es laminada y mide como 28 milímetros pero eso ya depende de ustedes qué tamaño quieren darle a su argolla y qué dimensión y qué tamaño como les acabo de decir quieren darle a su argolla y qué decoración quieren ponerle simplemente le voy a enseñar cómo se hace como yo sé hacer esto y voy a utilizar aproximadamente aquí ya tengo cortada ya tengo cortado previamente cortado el alambre este yo voy a utilizar 19 centímetros de alambre la argolla de media 28 milímetros entonces yo tengo 19 centímetros de alambre aquí para medirlo por centímetros yo cogí un centímetro de esto y lo medí medí 18 centímetros de alambre miren esto traten cuando ustedes lo vayan vayan a trabajar con el alambre no maltratar su alambre porque si lo maltrata cuando cuando tengamos porque es un alambre flexible él después se va a arrugar se va maltratar y cuando tengamos que darle la vuelta y tengamos que trabajar con él puede ser que se rompa así que por favor tratenlo con cuidado entonces yo voy a poner esto por aquí para empezar bien chicas miren para empezar lo que vamos a hacer es en esta apertura que en esta parte de aquí de la argolla lo que vamos a hacer vamos a desenganchar nuestra nuestra argolla y en esta parte que está aquí vamos a poner miren aquí vamos a tratar de poner nuestro hilo que se enganche de esta parte de nuestro alambre que se enganche de esta parte porque porque eso va a ser como en forma de soporte porque si los si ponemos el alambre directamente sobre la argolla el alambre se va a balancear y se va y va a moverse entonces no queremos eso miren lo que vamos a hacer es esto vamos a tratar de hacerlo despacio para que ustedes puedan verlo lo que yo estoy haciendo si al momento al principio siempre le he dicho que todo es todo es un poco tedioso verdad entonces mire con mi mano voy a hacer esto ven como el alambre es flexible yo lo voy a agarrar aquí y voy a hacer esto y se va a ver un poco mis manos verdad el alambre es un poco flexible y voy a hacer un poquito de presión para hacer como en forma de un nudo entonces yo voy a tomar las pinzas pero sigo agarrando mi alambre lo estoy haciendo de manera de manera de la forma que yo lo sé hacer seguimos miren aquí siempre haciendo un poquito de presión sin maltratar su argolla claro está con estoy usando la pinza aplanadora para también aplanar el alambre y que no quede ningún crecí ninguna ampullita que pueda maltratar o pueda cortar nuestra oreja miren ahí ya yo le di dos vueltas ahora yo me voy a hacer esto yo voy a dar dos vueltas más para colocarme aquí vamos a poner eso para atrás miren ven y ese será el inicio de ese entonces el inicio de donde nosotros pusimos nuestro alambre para empezar a trabajar con los cristales vamos a poner nuestras pinzas de este lado porque ahora vamos a trabajar con los cristales y el alambre siempre recuerda hacerle hacia su alambre por si acaso se maltrata por algún lado como es un alambre flexible puede tomar su forma otra vez entonces yo voy a poner esto aquí como trabajamos trabajando con mucho alambre un buen poco de alambre yo voy a hacer esto yo voy a tomar dos cristales yo lo voy a hacer así paso por paso para que ustedes lo puedan ver hay personas que llenan todo todo el alambre de cristales y entonces lo que le van haciendo dando vuelta yo lo hago así de esta manera porque lo hago despacio yo voy a poner yo puse los dos cristales aquí y lo voy a llevar hasta este extremo y voy a hacer esto vamos a ver si la cámara me ayuda y vamos a colocar los cristales de esta forma voy a pasar mi alambre a través de la argolla recuerden de no maltratar su alambre y con este dedo lo voy a alar y voy a apretar siempre agarrando aquí para que los cristales queden de esta forma y este sea su línea miren para que yo quede totalmente en una sola dirección lo pueden ver así lo voy a pasar y a esto se le va a dar dos vueltas siempre el principio es un poco tedioso no lo voy a negar miren una y dos más otra vez dos vueltas aquí me quedo nuevamente así mi alambre está un poquito maltratado pero yo lo voy a hacer así para que se arregle ven ese es el principio así ahí lo pueden ver miren ahora vamos a seguir con la misma secuencia dos cristales más bien aquí yo voy a tomar dos cristales otra vez como dos cristales aquí está mi argolla lo llevo hacia abajo o sea la parte de abajo voy a hacer lo mismo miren hago lo mismo que me quede en la misma que los cristales que yo ponga me queden en la misma dirección siempre con un poquito de fuerza pero con amor verdad para que ni la argolla ni la argolla ni el alambre se maltrate entonces ahora como ya yo tengo un poquito el control de esto aquí está mi primera vuelta mi segunda otra vez ven como el alambre entra hacia los cristales aquí vamos a poner dos cristales más y esto lo vamos a hacer todo todo la argolla estoy tomando los cristales más miren lo voy a hacer de nuevo otra vez coloquen sus cristales que vayan en la misma línea háganlo despacio puse en sus manos no tenga miedo de que el alambre y siempre apretando una dos vueltas utilicen sus manos como les comenté para que puedan ayudarse por eso usamos este calibre de alambre este grosor del alambre para que sea un alambre que sea más manejable y que ustedes lo puedan manejar miren ven como queda en el boya miren como queda miren qué belleza miren a eso ustedes pueden hacer miles y miles de cosas con ellos de diferentes diseños pueden trabajarlo también poniéndole hermosa silla junto con los dos cristales aquí como les comentaba aquí como les comentaba aquí como les comentaba ahí pueden ponerle pueden ponerle dos cristales y una moza silla para que la moza silla quede en el medio todo depende de la imaginación y la creatividad que ustedes tengan entonces vamos a seguir con esto porque tengo que enseñarles donde debemos de parar hoy nos hacemos lo mismo una y dos y siempre como les dije recuerden que utilicen sus manos chicas ya saben sigan en nuestras redes el lincón de rosy sigan nuestro canal suscribanse por favor denle un dedito para arriba el vídeo compartan nuestros vídeos miren que chulo, miren que lindas quedan son muy fáciles de hacer después que ustedes aprendan de hacerla sé que van a hacer muchas y me la van a mandar espero que me envíen sus fotos de los accesorios de los accesorios que están haciendo ya ve algunas me han mandado sus fotos y me encantan de verdad que sí hay algunas que han hecho que han hecho cosas hermosas ok, yo sigo tomando los cristales y seguimos dando vueltas miren, colocando los cristales donde van para que queden en la misma línea si ustedes ven que ellos se mueven lo que tienen que hacer es simplemente es moverlo con las manos empujarlo con sus dedos y darle la forma ok así yo espero que este vídeo les sirva les sirva muchas y espero también que puedan aprender con esto hacer esta hermosa arete esta masia argolla vamos a ponerle así masia argolla con cristales y alambre entonces yo voy a seguir aquí seguimos dándole vuelta y colocando los cristales este es mi forma de hacerla y siento que para mí es mucho más fácil hacerla así hay algunas personas como les comenté que la hacen de diferente forma llevamos hasta abajo y seguimos bien chicos miren ya adelanté un poquito pero vamos a seguir aquí para que ustedes puedan verlo siempre me gusta tomar mucho o sea no mucho me gusta tomar el alambre suficiente para que después porque esto se le da a esto le damos muchas vueltas después no tengamos que amarrar de nuevo o colocar más alambre y cuando tengamos ya el terminado que no nos falte mejor que nos sobra un poquito de alambre simplemente si me salvo un cine de la cámara yo simplemente estoy haciendo lo mismo porque estos pasos son repetitivos desde que iniciamos hasta el final si ustedes ven que sus cristales no están cayendo en el mismo orden simplemente lo que tienen que hacer es volver a darle vuelta quitar lentamente y ponerlo en su lugar otra vez y ponerlo en su lugar otra vez ok miren ya estamos casi terminando por eso le dije que lo vamos a hacer lo íbamos a hacer paso a paso para que ustedes vean en la parte que se tiene que detener porque no lo podemos llevar hasta el final miren ven le damos las últimas dos vueltas miren lo que les comenté ven aquí está nuestro terminado no podemos llevarlo hasta el final nos quedamos hasta aquí para que esto cuando tengamos que enganchar nuestra argolla el cristal no toque con esto y la argolla pueda cerrar y tampoco que moleste a la hora de ponerse la argolla miren que bello me gusta ese color amarillo me encanta ese color es un color amarillo de pomodoro en la sol yo espero que a ustedes les guste mucho este video y esta práctica la hice pensando precisamente en ustedes porque les hemos dado mucho lo que decía la argolla con como decorar la argolla en hilo y ahora les voy a enseñar como hacer esta en alambre como decía al principio no soy una experta en alambrismo simplemente estoy mostrando lo poco que yo sepa entonces miren aquí vamos a terminar ok vamos a hacer esto aquí ya terminamos aquí ya terminamos entonces aquí yo voy a dar dos vueltas ok voy a entrarme por este cristal que está aquí miren y voy a empujar esto es simplemente para yo reforzarlo ven siempre hablando su alambre porque miren miren esto que está aquí este patrón tiene que quedar igual desde el principio hasta el final no puede quedar ni más grande ni más alto miren no puede quedar con fisuras ni pueden quedar más alto entonces para que esto se vea bien tiene que tener tiene que llevar el mismo miren tiene que llevar el mismo patrón entonces aquí estamos corta en el final miren yo le di una vuelta voy a entrar otra vez nuevamente aquí y voy a seguir dando vuelta aquí yo me voy a quedar de este lado de esta parte de arriba y voy a tomar mi pinza de corte y voy a hacer esto voy a agarrar aquí para que eso no salga volando y pueda hacer que se clave mi ojo y por eso lo voy a asegurar hago esto lo pongo aquí y con esta pinza que es aplanadora voy a terminar voy a usar esto para acá así y con la pinza que es aplanadora así lo voy a aplanar para que no me vaya a pinchar aquí le vamos a hacer un poquito de presión porque nuestra debolla se abrió un poquito y vamos a abrirlo un poquito aquí para que pueda entrar listo ven miren qué belleza se hace sumamente rápido no es complicado simplemente traten de manejar muy bien lo que es el alambre miren se hizo sumamente rápido no utilizamos tantos materiales miren qué poquito alambre se desperdició y utilizamos nuestras pinzas recuerden usar el grosor de su alambre el grosor de alambre de su preferencia o el calibre de su alambre de su preferencia este es un poquito muy manejable este alambre miren y ya está lista nuestro argolla y nuestra argolla que estaba ahí en nuestro joyero o en nuestro baúl de los accesorios tiene un toque diferente esto es una forma prácticamente de reciclar y darle un uso diferente o adornar nuestras argollas que tienen tanto tiempo ahí que quizá no queremos hacer algo diferente pero no sabemos cómo hacerle algo a las argollas pues chicas la dejo espero que este video les sirva mucho síganme en nuestro canal de rincón de rosy síganme en nuestras redes te den dedito hacia arriba y nos vemos pronto damas y argollas decoradas en cristales y alambre espero que les gusten bye